¡Vamos! Perdón, yo sé que te molesta que traigan mis familiares No lo voy a hacer nunca más, te lo juro Está bien, Jenny Jenny, entra a la casa que te pueden ver los vecinos ¡Oh, no! ¡Qué desesperado, Jenny! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? Ah, Vicente, estabas aquí Capitán Parra ¿Cómo está usted? Capitán Parra, bueno, le quiero presentar a Vicente, el bicho Mi sobrino, el bicho es el mejor alumno de su colegio Al bicho le encanta practicar todos los deportes, la música clásica La verdad es que es como el crédito de nuestra familia, ¿no es verdad, bicho? Bicho, saluda al capitán Bueno, bicho, te quiero presentar al capitán Parra El capitán Parra es el primer astronauta de nuestra base Así es ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, niño? Ando, a medicártelo, hay niños, años, moñitos, chiquititas Capitán Capitán Vicente Vicente, da la impresión que has visto algo Y que no puedes creer lo que viste Tío Ahí había una mujer Estaba vestida de árabe Estaba semi-denuda Se hizo humo Se hizo humo ¿Humo? ¿Humo, Vicente? ¿Pero humo de qué color fue el humo? Yo creo que Vicente está viendo mucha televisión, doctor Meya Vicente, dime una cosa ¿Cómo era esa mujer? Era Rusia de pelo largo Ay, era preciosa Vicente, por favor Capitán, dígame ¿Tiene alguna rubia escondida aquí en esta casa? ¿Rubia? ¿Yo escondida aquí en mi casa, doctor? ¿Cómo se le ocurre? De hecho, yo no O sea, yo odio a la rubia La verdad, Capitán Parra Es que yo no le voy a pedir Que usted no dé rienda suelta a su fantasía Porque no, no sé Pero esto de Marcos Hablando bailarinas exóticas Tío Tío, está volando Está volando Está volando Yo te vi Hágalo Tío Tío, ahora sí Está volando Está volando Tío Tío Vicente Mira, mira, mira Mira, qué interesante Mira Hombrecito parece reencarnación de suricato Ah, pero patentito ¿Quién es la persona Que llega a la planta en esta casa? Salomé ¿Quién es la única mujer que ordena Que limpia, que hace todo? Salomé ¿A quién no le da la gracia? A Salomé Pobre Salomé ¿A qué ha venido Salomé? A Salomé Capitán Parra Si usted va a contratar bailarinas exóticas Para sus fantasías Pero Esta es la bailarina que usted contrató No, no, no ¿Cómo se le ocurre? A Salomé es una nana que me crió desde que yo era muy chiquitito Los gustos de los niños hoy en día están muy extraños, doctor Sí, sí Esa no es, esa no es Era otra, era más rica Vicente, nos vamos a ir inmediatamente para la casa Y no quiero que te acerques más por aquí Porque te hace mal para el cerebro Vamos, vamos Pero si está ahí ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Mira, 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 mira Mira Este zancudo se le quedó a su ricato Toma tú Ahora va a tener que ir a postularse Te lo dije, Jenny, te lo dije No salgas de la botella No sé, esto iba a pasar tarde o temprano Lo más que el doctor Meya pensó que el niño te había confundido con tu madrina ¿Qué? Pero qué mala vista tiene ese doctor O sea, yo tengo por lo menos 15 tallas menos que mi madrina Jenny, ¿te puedes concentrar, por favor? Ese niño puede volver a verte ¿Tú sabes lo que podría pasar si el doctor Meya te descubre? ¿Podría terminar hablando como la Luli? ¡Oh, peor! Ay, no, amo, yo no quiero que me pase eso, no quiero Bueno, si no quieres que te pase, tienes que ser más precavida Sí, voy a ser mucho más precavida, lo juro, amo Muy bien, entiéndolo bien Estamos en una situación de emergencia ¿Ah? No podemos levantar sospechas Lo sé Lo sé, solamente podemos levantar carpas ¡Chini! Lo dijeron en la tele No veas televisión después de las 10 de la noche ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.